Aló, 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 aló Aló, aló, aló Esto debería estar funcionando, ¿eh? Así que esperemos que esté todo bien Hoy día sí que sí, chiquillo Hoy día sí se termina esta wea O por lo menos trato de pasar la wea de las naves O por lo menos que me ha dado problemas Por bien, chaval Voy a que la gente entre Voy a estar repartiendo este link Maravilloso Lo peor es que escuché la canción de Destripando la historia de Star Wars Antes de empezar al stream Y la tengo pegada en la cabeza Así que probablemente me escucharé Tardear la wea Porque puta que soy bueno Para que se me peguen las weas Tardear la historia de Star Wars ¿No lo aprendí bien? Sí, parece que sí Perfecto Bien Ahora salí esta wea A ver si puedo avanzar luego Vamos a tratar de avanzar, Juan Porque quiero puro terminar esta mierda Ahora Como estoy con control Es probable que me pegue manqueada Por ahí Porque practiqué Pero no es lo suficiente Ya Ahí la cagué Ahí también la cagué No sé cómo tomar las weas Con esta mierda Ah Estoy de que me tengo que apurar acá Ah, muerto Me cago una Hola Basti ¿Cómo está ahí? ¿Cómo le ha ido mi joven? Puta No le agarre la wea No sé muy bien Qué botón estoy apretando O sea, qué estoy haciendo Me acuerdo de De algunas cosas Que tenía que hacer Ya Ya creo que ahí está bien Arriba la wea Buen Diafame Fue un diafame Buen, sí Muy bien haber ocurrido Más weas Pero bueno A veces prefiero Que las cosas sean así En general También tuvo fame Pero Como digo Prefiero que sea SeaWorld Vamos Vamos Para abajo A ver Ya Ay ¿Con cuál botón era? Este Este botón era Muerto Muerto No Muerto Un poco Que me cuesta pillarle el ritmo Con el mando Wea Estaba jugando con la roja Wea Wea No creo que ahí destruí una Se me ve más rápido ahora Sí 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 Sí, sí Si lo mismo Opino Wea No El problema es que Creo que Después Creo que no queda mucho juego Después de esta wea No sé Digo Quizá una hora No estoy seguro De cuánto más Hay después de esta parte Entonces No sé No sé Cómo voy a Seguir avanzando Si ese es el tema Puta Me cuesta mucho Wea Con el mando Calcular Donde va la wea Ahí está Bien Me metí un minuto Y salí Gracias Por informarme De que entró Y que sé que está ocupada Así que Ese minuto nos ayuda bastante Usted crea que no ¿Y cómo hago el dash? Ah, con esto Esta wea ¿Qué hace? No sé qué hace Listo Por lo menos No estará repitiendo Lo mismo Claro O sea Creo que Creo que Debería cambiar La wea Creo que ahí Me pasa Vamos 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 La esculia Me falta un poquito Puta la wea Ah Me confundo Weón Mager Casi Bien 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 Uy La cagué No tengo energía Ah Carajo En todo caso Lo veo mucho más cerca Weón O sea En comparación con ayer Aunque puede ser también Pura percepción La wea No Muélete Rápido Mario Jejeje Lo menos que hoy día Tuve un día Entre comidas Tranquilo Así que Estuvo todo bueno Ahí está Abajo Por la chucha Siempre me fallo aquí Para apuntar Ahora me quede sin energía Bien 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 Ah No tenía Ahí sí Ah Le fallé Pero no le fallé Me queda bueno Sí Me queda bueno Me queda bueno Lo que no sé Es como agarrar las hueás con esta mierda O sea, sé que En la mierda con la nave lo puedo hacer Pero aquí Me cuesta caleta Creo que me era más fácil hacerlo con el mouse Yo luché Junto a tu padre Él era un caballero Jedi Hola Connie, ¿cómo estáis? Él fue tecinado por Darth Vader Toma su espada, chaval Muy cerca Lo tendré Ah, no, eso no era Bien, ese cayó Eso también Ese no Ese sí No sé si le puedo pegar con la espada Sería maravilloso Escuchando como desafinas Típico No me preocupe Aparte, el que abra un stream Y espere que yo cante afinado Es porque no me conoce Así de fácil Bien, eso no es Bien Cae con chitumare Cae Pero se escucha mal Sí, se escucha mal Pero es lo que espero Es lo que se tiene que esperar De mi stream Uy Bien Ahí le fallé Muerto No, a veces le fallé Joder Deberra Ahí Bien 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 Ahora le mando vibra Tan raro Yo es que juego Con el teclado Ya pues Tírame la guapa abajo Puta Si no me equivoco De botón Bueno Muerto 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 Si te recupero un poquito de energía Ahí la cae Bien Muy bien Hablan de teclados que vibran No lo sé No lo sé Sería una maravilla Quizá un mouse que vibra Podría ser más factible Que un teclado que vibre Putala Me fallé Hay cachado Esos teclados Gamer Que vienen como Como por parte Como que viene Una parte del teclado Y otra parte del teclado Así que no tienen relación Mira la hueá Para el otro lado Si quieres cosas que vibran Andan a ser Bueno Si En eso tienes algo de razón Para abajo Esa hueá debe caer Luego Bueno Pero si hay un mouse Y te quedan Teclados que vibran No sé No lo son No Creo que jamás He visto en venta Uno de esos Listo Avance Por fin No 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 Bueno Porque Tampak Esa No 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 Estás ahí, muchacho. ¿Has destruido la nave? Yo creo que sí. Repito. ¿Has destruido la nave? Responde. Me acuerdo del Rumble Pack de 64 era potente. Esa hueá se vibra en mesa. Además, alguna loca le dio otro uso. Bueno, es probable. Te vemos en la nave. Voy a tratar de avanzar con el mouse. Perdón, con el mando. Pero si no puedo, guardo la partida nomás. Próximo. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Pero haría bien si me dejara aquí. ¿Pero qué dices? La onda de choque quemó parte de mi procesador. Se ha borrado mi programación principal. ¡Chan! Soy inútil. Dramón. ¡Hola, mono! ¿Cómo estáis? No te vas a quedar aquí. ¡Vamos! A 15 minutos igual que el vídeo del ejemplo. ¿En serio? Ah, ¿viste, buen? Era más fácil con esta hueá. Jajaja. Ay, chucha. ¿Cuál es la A? Porque la A para esta hueá es distinta. Ahí está. Ahí está. Ya, listo. Lo que has hecho en Raxus 1 tiene al emperador de lo más... ...incómodo. Los enemigos del emperador siguen asustados. Bueno, yo creo que... Estoy ganando su confianza. Si descubren que hablo con usted o sospechan de mi pasado, todo será destruido. Es por pasarte por el stream. Yo entiendo que estoy cansado, así que... A mí tiene razón. No tardes en ponerte en contacto conmigo. ¿Confías en él? No. Vader no pondrá en peligro mi misión, aunque tenga dudas sobre mí. ¿Hemos llegado? Hemos llegado a Corellia. Todos están aquí. Bale y sus aliados. Tienes tu alianza rebelde. Ahora, ¿qué vas a hacer con ella? Confía en mí. ¿Vale? Estoy haciendo lo mejor. Para los dos. ¿Le decía mono al mono? Coincidimos en que la hora de la diplomacia y de la política ha pasado. No. Es hora de la acción. Si nos lideras, nos uniremos a tu alianza. Y yo también. Un segatón. Perfecto. Lo que todos necesitábamos. Pensé que se había desmayado en la bodega. Por bien mí. De acuerdo. Mi dinero financiará la rebelión, mientras que Dan proporcionará la flota y Mon Mozma a los soldados. Y gracias a tu liderazgo, contamos con el poder de la fuerza. Que esta sea la declaración oficial de la rebelión. Hoy, todos juramos cambiar la galaxia. Un segatón con espada segatón. Exacto. La galaxia será libre. Atacado por un hueón. Como dije, trataré de avanzar con el mando. Bueno, no prometo nada. Proxy, corta la transmisión. Déjalos con vida. El emperador quiere ejecutarlos personalmente. Vale. A la chucha. Muy bien. Aprendí. ¿Qué? La verdad que ellos no lo sabían. Aceptó quedarse en un segundo plano. Te mentí desde el principio, como siempre hice. Nunca pensó en destruir al emperador. Contigo no. No. Lo peor es que... Llevamos como cuatro minutos de cinemática, bueno. Jamás será libre. No. Ah. ¡Proxy! Toma tu espada, chaval. Broxy One, claro No lo entiendo ¿Por qué nos dejó Vader atacar tantos objetivos imperiales? Para que mordiéramos el anzuelo Créditos, astronaves, vidas imperiales A Vader no le importa nada Necesitaba que encontrase a los enemigos del emperador a toda costa E hice justo lo que quería Sí, claro que sí Pero ahora el destino de la alianza está en tus manos Vamos a por Vader Y a por los rebeldes ¿Qué haces? Meditar, un Jedi A veces tiene misiones del futuro ¿Ya has hecho esto antes? Nunca he sido un Jedi antes Ok Sí, claramente Claramente le faltan detalles Igual es un juego viejo Así que esos detalles Normal que no existieran Y probablemente existan parches Que arreglen a esa web Pero no creo que sea necesario Bajar un parche curado Del 2008, ¿no? Volveré a verte Si libero a los rebeldes Habrá que evacuarlos Lo más probable es que no No olvidaré este momento jamás Ay, la huea romántica Adiós De eso siempre se trata Star Wars chiquillo Del amor Star Wars Star Wars Oh Puedo dejar fuerza Eso fue ¿Cómo se haces esta hueá? Ok Ah, bien Creo que es más fácil incluso Tirar algunos monos Mierda Mierda Puele la wea ¿Cómo que se buggearon algunos efectos de sonido? Oye, idea mía A ver Esto está al máximo Eso Sonido ¿Por qué el brillo está acá? Ah, porque sonido y vidrio, perfecto Juego, sí Sí, creo que está todo bien Concha, tomarme van a matar Me mataron Yo les dije Juan Eso es re malo con mando Esto es un bloqueo Bien ¿Cómo hago el dash hacia adelante? Así No ¿Cómo se hace el dash hacia adelante? Así La veis cagao Bien cagao Ahí hay un agua que puedo aprovechar Voy a apartarme Como lo haría en cualquier otra situación Bien Hijo de puta Esta wea me va a costar Me costó Soy un poco más suave Pero quizás sea por la diferencia El volumen de los Dracutes Essence Sí Pienso igual Estoy tratando de moverme O sea De avanzar con esta wea Pero si me cuesta mucho Voy a tratar de aplicar el Concha Tomare Puta la wea Son esos fracos Culeado Me van a matar Estos culeado No Uy Creo que hay que Algo que hacer ahí Ya Bien Ese culeado se murió Concha Tomare Que no es ni mierda Que me está disparando Bueno Ya ¿Sabes qué? Guardo la partida Y cambio weón Me está dando mucho Se oye más suave Pero Me está dando muchos problemas La wea Juego al tiro Deme un segundo Deme un segundito Cuerrole a una wea Listo Salí de la wea Y ahora cambio Digo yo Va a poder hacer alguna wea Porque si no Van a seguir sacando La chucha Así de fácil Ahí está Cambiamos esto aquí Ya 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 Si Conchito 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 Ya Ya Ahora sí Ya 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 Lo entendí como es la wea Y matando a estos weones Teóricamente Debería ser un poquito más fácil La wea El problema es Creo que aquí la cagó Chucha No entiendo por qué se bajó tanto el volumen Pero si lo subo Me va a provocar problemas Yo lo sé Uy Cuidado Esto pone muerto Uy Ya lo maté al culiao Por lo menos Ok No recordaba que podía hacer esa wea Creo que nunca lo hice antes Voy a tratar de subir Uy Ya bien Perfecto Agua lavando la chucha Nada de la puta Tu 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 Ah mira Ya había otro Pues no lo vi Uy Concho tu madre Ah muerto este concho tu madre también Bien Voy a tomar el punto culiao que está acá Que hay un Un Holocron ¿Holocron se llama la wea? Que está justo acá Que está justo acá Para este lado Bien Ahí está Puta No me caí bueno Jaja Tu 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 Ya bien Punto de fuerza ganado Tengo que matar a un culiao acá todavía No A ver Uy No me va a quedar mucho este wea Tiene que matarlos a todos Asumo que solamente a este Y luego abrir la wea abajo Si no mato a este va a ser más complicado Mira lo maté Y no tuve que hacer la borra guay de los combos Quien chucha me está disparando wea Ah mira hay otro Este wea lo voy a Ah hijos de puta Voy a tratar de esconderme Con la intención de Uy Ay me pegó una wea A ver si cerré el audio wea Que el agua sigue con problema Que por ejemplo Creo que solo escucho La voz del weón Y la Y los efectos de la espada wea A ver Primero voy a ver si tengo Objetivos de la misión Mejoras de la fuerza Veamos tu número Que no lo he revisado Sé tiempo que no lo reviso Aquí no puedo subir nada Creo que aquí tampoco Y del lado oscuro A ver ¿Podré desbloquear alguna wea? Uy si Proyección de área Ahora vamos a ver Un poquito a poco Escucho los Los sonidos del juego A ver Opciones Volumen del efecto de sonido Volumen de la música Volumen de los diálogos ¿Está todo bien? ¿Volá en esa parte El juego culero Debe silenciarlo? No tengo puta idea Uy Estos puntos ya los tomé Sí Ándate a la puta Eso ¿Pero cómo? Ah Ahí vos Conchotumare Bien Ahí me curo Vamos a seguir lanzando Con esta wea A ver A ver ¿Qué en chucha me está disparando tanto? Perfecto ¿Pero cómo? Con esa wea me curó Sí Perfecto Solo paso a decirte Manco for life Y TKM Claro culiao Te compro Te compro el TKM nomás Porque hace rato que no me decís cosas bonitas culo Yo no te morí un poquito Un poquito Chutumare Creo que era Creo que era Bueno no importa Tendré que pelear con toda esta wea Tendré que pelear con toda esta wea Conchotumare Conchotumare Puta la wea pesada esta ¿Pero cómo? Ya buena Creo que tengo que bajar nomás ¿No? A ver Sí Tenía que bajar nomás Buena Estoy dentro Ten cuidado Disparan el rayo en intervalos regulares Cuando vaya a disparar querrás tener cobertura Uy Uy No, pero esa guana es la que quiero pillar, por favor. Tenía un pasillo parecido a eso. Supongo que habrá que destruirnos, por si me marca la hueá. Uy, esto no se ve nada bien. Concha, tu madre, güey. Menos mal que canse. Muerto el culiao. No, un ascensor? No, es un pasadizo nomás. Se me olvidó algo, güey. Quiero ver si me va a odiar después si no lo hago. Ahí está. Ahí viene el rayo. Bati cuando quiera, ahí en todo caso. Uy. Ah, chucha, ¿verdad? Se me olvidó cambiar esa hueá. Listo, disculpen chiquillos. No avance mucho en todo caso, así que no hay gran cambio. Disculpen, error mío. Error mío. Uy, 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 uy. Pero ya. Mira. No. 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 Ya lo dije. Ya lo dije. Ya, bien. Desciende por el cañón. Láser. Bien. Perfecto. No hay, pero ya no hay destroyed. No hay, le tengo un churumare. No hay, le tengo un churumare. No hay, no hay. Me voy a meter toda la hueá porque no hay hacer que encuentre alguna hueá que necesite. Tú, tu, tú, 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 tú. Bien, muerto el culiao. Estos, bueno, son de papel, sí, porque no... Chucha, estos no. Algo me mandó. Muerto y muerto, bien. Ya, es acá la hueá, así que todo bien. No veo más hueá arriba, así que es por acá. ¿Qué chucha me disparó? Yo no te voy un ratito a la chucha. Ah, creo que ahí era todo. Esta hueá es una puerta. Oh, qué guay. Ya, no se destruye, solamente se mueve. A ver si cambia alguna hueá, pues. Ahí está. Puerta que culiar, no va. Ya, avanzó la hueá. Por fin la hueá. Yo pensé que mi compa me iba a acompañar hoy día, pero parece que no. Digo, por la hora. Ya, para arriba la hueá. Ah, mierda. Terror mío. Ya voy, que llegué solo. Ah, perfecto. Tranqui, tranqui, tranqui. Abierto la puerta. Concha. Concha, tu madre. Uy. Muévete, 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 muévete. Buen. Uy. Estos monos culiados, güey. Esa agua por lo menos me curó, güey. Está muerta la hueá. Por acá, pero hay que nos apoyar acá, a ver. Ah, no, está mal. ¿Cómo te va a ti? Ya, solo hemos llegado tarde, pero como dije, ya está. Porque al que no me está haciendo y mi mamá no está. Sí, tranqui, no te preocupes. Todo bien. Creo que atrás había otro de estas hueá, güey. A ver. Pero ya falta poco. Teóricamente sí, pues bueno, ya estamos, ya somos del lado, bonachón de la fuerza. Ya pasamos la hueá del, del, ¿cómo se llama? Del destructor, sí. Del destructor. Y eso es como ya el clima que es del juego, pues ya no le queda mucho. Ahora, no sé, a lo mejor no lo terminamos hoy día. Pero ya mañana se acabó esta hueá, pues no entendí. Igual fue más largo por el tema de que no podía avanzar con la otra hueá, no espo, güey. Igual yo, yo revisaría bien los juegos antes de elegir los más... No, no, es que yo lo pasísimo... Porque agarraba muchos de estos problemas si hubieras empezado con la secuela, yo creo. Ah, claro, güey. Pero como te digo, si... Si en realidad fue un tema del, del mando nomás, y esa hueá se arreglo ya, güey. Y ayer igual hablamos caleta, güey. Caleta de hueá. De hecho más hueá es que la chucha, güey. Menos mal que esta hueá no es como un acelerador de partículas y no estaría muerto. Hay, hay caleta de juegos que tienen una sección parecida a esta, no solo el Metroid Prime. El, el, el Strider, el reboot del Strider tiene una, una parte así. ¿En serio? El, el, el Megaman también, el Megaman Zero tiene una etapa así. Donde vay en un, por un pasillo con una, una, un láser gigante que dispara cada rato. Creo que tienes que romper la, los, los, los círculos esos. O alinearlos de alguna manera. Ya, ahí, ahí los detuve. Ahora que. Nadie te está disparando, güey. Te están pegando con una espada. Tu lexico culiao. A ver, y por acá. ¿Por qué ya estáis peleando, güey? Con el triple power. De clíxicos de mierda. O a casa no los voy a bolear, güey. No, 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 no. Ya, creo que queda uno. Está, en la tarde está, en los últimos minutos de la pega. Ya. Estaba viendo un streamer sueco que veo. ¿Cuál? El, uno que se llama Vark Skeletor que, es gracioso, lo veo porque es gracioso hacer stream de juego y cosas así. Y estaba haciendo comentarios acerca de un video de, de unos tipos que hacen review que se llama Red Dead Media. Y el juego se, se fue en la mansa tangente cuando empezaron a hablar de, de bandas de metal. Y claro, pues como sueco el buen experto habla de todo, de un montón de detalles acerca de las bandas de metal, de la diferencia entre el death metal y el, y el, como se llama el black metal. Claro, pero el que el black metal es mal, no lo va a que sueco, pero sí. Bueno, ese tema a mí me fascina, güey, así que es como... Concha, madre. El Barceló, perdón, el Chelo entró preguntando, ¿con qué me estás peleando? ¿Con qué me estás peleando, güey? Dice, ¿por qué no vuelves a la etapa de mover la, la nave, la extraño? Hijo de puta. Le dio, síndrome de Estocolmo. Claro. Ese es el síndrome cuando, cuando la gente se, se, como que se apasiona con, con lo que odiaba antes o lo... No, es más bien, es más bien con los secuestradores. Ah. Como, es como relación tóxica, ¿cachai? Sí. Claro, pues aquí tenemos el experto. Claro, ¿qué pasa? Es que la gente es muy obvia, po. Bueno, sí. Ah, ya entiendo, a ver. Pero, ¿cómo, cómo llego allá? El, 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 Chelo dice, el síndrome de Estocolmo es cuando te enamoras de tu secuestrador y el, 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 la Connie dice con quien te hace más daño. O sea, con quien que te hace daño. Sí, no necesariamente con tu secuestrador, pero sí. Según, según ella dice que es más el que te hace daño, más que el secuestrador. No sé, yo la única psicología que vi en mi, en la carrera de trabajo social fue de la de psicología de familia, pero eso no cubría ese tipo de síndrome. Concha, tu madre, que, que molesto el aro, güey. Recuerda una parte del God of War, donde tenéis que jugar con, con aros gigantes también, pero ahí lo, lo tenéis que mover uno a la vez. Es que, creo que así es la hueá, pero que no estoy seguro. No sé, voy a, a tratar de avanzar. Probablemente los tienes que alinear o algo así, pero no te, no te ha dicho nada el juego. A ver, sacarlos del eje no puedo. Esto que, tocas en ese, en ese escenario, Chelo, el secuestrador sería el juego. Exacto. El Chelo extraña que mueva una puta nave, fuera del universo, puta, pa' otro lado, güey. Comienza la visión principal. Disparo de prueba 5, 4, 3, 2, 1, juego. Y ahí dice, el culo del retro. Hoy llegó el pertreo, dice. He decidido optar por Twitter para crear un cómic del estilo Berserk. Por Twitter. Puta, te deseo suerte, pero... Sí, Twitter no es el mejor lugar para escribir historias maduras. Especialmente si incluyen violencia o sexo. Yo diría que Twitter no es el mejor lugar para nada. Te mataste solo. Sí, sí, me suicidé. Lo sé, gracias por recortar, pelé. No sé, yo... El Chelo creo que recomendó Webtoons. No, yo recomendé Webtoons. Ah. Yo creo que es la... Es que eso es lo único que he visto en propaganda, porque la otra opción sería o DeviantArt o Newgrounds. Ah, claro. Pero eso, el problema es que esos sitios es que son más para... Para cómic con... De habla inglesa. Más que... De habla española. No he visto mucho cómic de habla española en esos... En esos sitios. En Webtoons, ¿ahí, po? Bueno, es que en Webtoons no están en varios idiomas. Tengo que alinearlo, weón. O sea, le he mencionado eso de la... Eso de la... Del lenguaje por la... Por la otra página que mencioné, por... Pero alinearlos con... Con qué, con la... Con la primera... No entiendo, mira. Yo ahora los alinee de forma vertical. Habrá que hacer alguna weá acá. A ver, tienes que alinearlas desde el pasillo central. No, 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 no. Ah, no, no, no. Y yo te voy a decir... ¿Qué tal si le tapas el paso al láser gigante? Ah, tú dices de que espero a que haga el paso... Y me subo, o alguna weá así. No, no, no. Que cuando pares el anillo, trata de pararlo cuando... En el ángulo en donde tapa el láser gigante. ¿Así? Sí, pero... Pero, ché, no, este es un pull, ¿no? Un... Un... Un quick train event. No es lo mismo. ¿Así? Algo así yo creo. O sea, porque mira, ahora no está apareciendo el láser gigante, de hecho. Ahí sí. Es que lo estoy viendo tú por el stream y... Y está compartiendo un disco. Es que debe haber algún ángulo en donde quieren que tú los pares, pero no sé qué... Alinearlos a nivel del puls. Del pulsario. Alinearlos a nivel del pulsario. Lo otro es que simplemente quieren que los pares los tres en el mismo lugar nomás. Pero voy a buscar el... Voy a ver si... Si encuentro alguna guía. Concho, tomára, me caí. ¡Uy! Casi me muero. Dice que solamente... Que los anillos hay que girar, hay que ponerlos verticalmente. Tienes que seguir en la rotación normal hasta que estés completamente verticales los tres. Sí, ese es el caché. Lo que pasa es que como tenés que moverte entre la... Me pide un buen bugueo. El chelo dice, fui a probar el pastel de calabaza de Harry Potter. Buena la weá. Y el... El fertero pregunta al protagonista el mismo todavía. Sí, el mismo, solo que se cambió de ropa. Y ahora el fertero le pregunta al... Al... Al chelo, ¿te refieres a las grajeas? No, pues las grajeas son como unos dulces chiquititos. Lo que el... El chelo comió en... Es un pastel. Un pastel de brujo. Sí, pa. Si me voy por acá... Debe ser bueno un sabor a calabaza. Y quiero andar... La calabaza sabrá como a... Es una duda real. Será parecida a la... No, está la puerta. Eso, ahí. Concho, tu madre. ¿Y la puerta? ¿Lo paraste los tres anillos? Vale, dos. Pero a la hora que vuelva aquí, yo creo que... Me va a faltar tiempo. Falta uno, pues trata de... De alinearlo antes de seguir. No, menos. Ya se ve fron la weá. Acuérdate que tienes que... No, no, no recomiendan forzarlo en dirección contraria a la rotación que normalmente hacen. Así que si te pasa, tenés que hacerlo de hacer que gire de nuevo nomás. No, si quiero que ya sé lo que... Ya cacho como tengo que hacerlo. Estoy haciendo la weá mal, pues, weá. Bueno, para variar. Para el otro lado, para el otro lado. Sí, sí, sí. Es que... Es anti-intuitivo. Paso el láser. Ya, pero entiendo cómo se hace, mirá. Calabaza o zapallo. Claramente has probado zapallo. Ah, pero por eso te pregunto, porque no sé si será lo mismo realmente. Normalmente se ven... Cuando tú ves el zapallo, el zapallo es verde. La calabaza, cuando te la muestras, normalmente es más anaranjada, ¿cachai? Es por eso que pregunto. Sí. Porque pueden ser... No pasa nada, cuando... Pueden ser familiares. Cuando alineaste los anillos. Ahí alineé uno, espérate. Ya. Me falta uno, espérate. Si ahora lo hago, estamos dados al éxito. ¡Por la rechucha! La voy a esperar, pues, bueno. Pero ya caché, ¿cómo es? El que le echan a las calzuelas. Sí, por eso te pregunto, pues. Zapallos como gris, medio verdosos. Es que ese es el caso, yo estoy acostumbrado al zapallo en plato salado, no en plato dulce. Pero cuando... A ver, sí, está bien, pero el zapallo en plato salado es para agregar dulzor, pues, ¿cachai? Ya, me falta uno. Vamos a ver si logro hacer una wea sin que esta wea se bugue. Estoy aquí. El zapallo de por sí tiene un sabor dulce, entonces combina bien con pasteles y cosas dulces. Nunca había probado una mezcla, la mezcla y es rico. Suena bien. Ah, buena. Yo sabía que en algunas partes del sur hacían helado de calabaza. ¿Tienes que hacer algo más ahora? No, lo que pasa es que pasó el láser. Creo que tengo que esperar a que pase el láser. Cuando pase el láser puedo detenerlo. Todavía nada. Todavía nada. Ahora entonces, pues, ¿no? No, lo que pasa es que tengo que detener esta wea aquí. ¿Cachai? Pero ahorita se suelta de nuevo, pues. Sí, es que siempre se detiene por el láser. Entonces, a lo mejor puedo cruzarlo con el láser. No lo sé. No, yo creo que lo que quieren es que lo pares, saltes el puente y después, pero lo hagas rápido. Lo hagas todo rápido. Solo creo que quieren que lo hagas. No, aquí me muero. No, aquí me muero. Pero si no, cuando no estén girando esas cuestiones no debería matarte cuando pases por el puente. Misión culiada pesada, weón. Estás en una cámara de amplificación. Debería haber un par de conductores giratorios que intensifican el rayo mientras pasa por la zona. El láser de esta estación es más potente que cualquier otra cosa que haya construido jamás el imperio. Vamos a tratar de nuevo, a ver. Creo que dice que tienes que... ¿Que tengo qué? Que tienen que... Cuando... De alguna manera cuando pares los anillos debería... El puente debería quedar extendido incluso si no están pasando el láser. Ah, no. Eso que aclaro. Eso lo entiendo. Sí. El Che lo dice... Las calabazas... Ah, no. Ya lo he... Ah, no. No, sí. Las calabazas están para mucho. Sí. No sé si las han probado fritos. Y vos vas más fritas, pero de zapallo también son muy ricas. Y dice... No han probado fritos de zapallo, weón. Y después me está guardando por decir que la de qué equipo que insistiera parar los anillos. Sí, 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 que lo que quieres que lo pare. Y el fertero dice misterioso. ¿Misterioso? ¿Al que quiera que lo pare? Bueno, la sopa de pie se hace con zapallo, weón. Sí, weón. Ya que maté a estos weones, esta parte debería ser más, entre comillas, más fácil. Es muy largo, o sea, es muy corto el tiempo que dan, weón. Esa es la weón. A mí, en general, me gusta, pero no es una weón que me fascine, weón. A mi abuelo le gusta hacer, como se dice, repostería. Tal vez le voy a preguntar qué piensa del pie de calabaza. Yo he sabido, por ejemplo, de que se hace helado con el zapallo. ¿Te gusta, pero te asusta? ¿A qué te refieres, Cholo? Está puro weando, weón. Este weón va tirando disparos de prueba. Qué concha de tu madre, weón. Esta weón no afecta ni nada, a ver. Así que no es tanto un pie, es más un cheesecake de calabaza. Ah, igual, los cheesecake son ricos. En general, sí. El fertreo dice, pero ¿existe una red social que sea medianamente permisiva con cómic al estilo verser? Es que depende de qué tan extremo quiera hacer fertreo. O sea, por ejemplo, si quiere, si quiere, por ejemplo, dependiendo de la plataforma y el idioma principal de la plataforma, algunos, por ejemplo, los lugares que los gringos, por ejemplo, suelen ser más permisivos con la violencia y el gore, pero cualquier cosa que sea, por ejemplo, de desnudez o de sexo, eso suele ser prohibido. Irónicamente, los otros lugares suelen ser al revés y en la, por ejemplo, para valores europeos, usualmente la violencia es peor vista que la desnudez. Ah, pero los otros juegos me he hecho en un juego. Pero cachaste que detuve la hueá, pero no me da el tiempo suficiente para llegar, hueón. Sí, sí. Es que tal vez deben tener un orden. Mira, recién no me había dejado a sexta, hueá. Y ahora sí. Ya, bien. Acuérdate de que disparan en el rayo. Dispararon en el rayo, hueón. Ya, pero puedo hacerlo de aquí. Lo hago acá, es más rápido. Oh, casi. Pero en Reddit se pueden poner imágenes, no tienen, ilimitado por cada publicación. Es como Twitter, que deja máximo cuatro imágenes cada una. Sí, pues el Chelo recomienda a Reddit. Sí, yo creo que Reddit sería una buena opción. De hecho, sí, Reddit es una mejor opción, porque podía abrir hilos de lo que querías. Claro, como un foro alrededor del cómic y ver si hay gente que le interese y todo eso. No, y si opinan alguna hueá, por ejemplo, algún cambio, estaría bueno. La idea es que sea público, ¿no? Porque si no... Si no, pueden haber otras opciones. Ahí yo no sé, Fertreo. No conozco las limitaciones de Reddit. Uy, no, ahí sí que no cacho. Más culiao. ¿Ves lo por Discord? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, yo digo lo mismo, güey. No ve el agua por Discord. Cuando estaba buscando ayuda con la cuestión del puzzle, me cerró Discord. O sea, el stream de Discord. Voy a seguir la misma estrategia. Espérate, que tengo poderes. Sí, sí. No, sí, acá ya viste cómo avanzar Toker. Sí, no, es más fácil, güey. Empujón de la fuerza, rayo de la fuerza, empujón. Y aquí... Este me falta por mejorar. Portazo de la fuerza. El portazo de la fuerza, exacto. Del lado oscuro me falta... Del lado oscuro me falta... Por petazo de aéreo, no. Ese te voy a tener en que se caló después. Hablando de portazo, vuelve por el tiro, Max. Vuelve por el tiro, chiquillo. Concho, tu madre me caí. Voy a ir para acá. Y aprovecho de eliminar a los buenos que se están por aquí. Ahora me muevo acá. El va a fue a cagar. Yo creo que fue a abrirle a la mamá, güey. Pero sí, es probable. Fue lo que dijo el Chell, el Max. Me tiró a ese culiado, fue lo que dijo el Chell. Solo que no lo quería admitir. No, estaba salvando a mi mamá. Creo que este es más bajo. No, no, es más bajo. Ah, sí, sí, es más bajo. Sí. Es que va, eh, parece que vas bajando cada vez que va a ser uno de esos. Uy, 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 uy. Eh, te dieron un olocron. Ah, ya está la puerta. Uy. Uh, uh. Ok. ¿Por qué matas a los drones de los gonks? Porque son drones del imperio. Ah, el Chell pregunta por qué el juego ya no tiene música. Vea, si esta parte, eh, supuestamente no. Porque, no, de hecho, configure el agua de la música y tampoco metí la música. No entiendo qué. No entiendo cuál es el tema. O sea, me imagino que debe ser, a ver si se pasó hasta aquí. El juego se picó porque el Max pasó la parte donde estaba atascado y dijo, ¿sabéis qué más? No, no. Cagastes. Si vaya a ser así, te voy a quitar la música. Exacto, fue un cagastes. De hecho, tiene, pero es bajita. Yo la escucho por lo menos. Es como música de ambiente de cuando llegabas a un planeta nuevo, así, pero despacito. Como que no es parte del clímax. Música de sensor. Exacto. Una serie de hueás gravitatorias en la sala que tengo que, por algún motivo, hacer alguna hueá. Dice el chelo, dice, me llamó la atención porque no restó del juego, puta que sonaba la hueá. Y, de hecho, todas las partes de YouTube tienen copyright. De hecho, sí, la parte 4 es la única que no tiene copyright, güey. John Williams. Ese problema es con las bandas sonoras de Star Wars. Sí, pero, de todas maneras, sí es cierto que no hueyó con el copyright. Pero no dio problemas para la publicación, así que... No entiendo cuáles son las hueás que tengo que romper. Pensé que era ese. El partido pregunta qué juego aparecerá al llegar al final misterioso. O sea, ¿se refiere a minijuego dentro del juego? ¿Qué se supone que tengo que romper? ¿Puedo interactuar con esos paneles? Parece que sí. El chelo dice, si le falta la música, nosotros le ponemos. Y dice, yo luché junto a tu padre y el caballero Jedi. Yo luché junto a tu padre. Él era un caballero Jedi. Y me caí. Y me caí a la puta. ¡Uuuh! ¡Ah, pero no! Está muerto o no, no, no está muerto. Fue trisionado por Darth Vader. Toma su espada, chaval. Eso es de los mismos que cantan canciones de la mitología. Sí, eso mismo. Malditos gallegos. Esa canción durante mucho tiempo fue mi favorita, güey. Es pedazo de tema. Me imagino. ¡Uy! Me van a matar los AT. Hijos de puta. Fertreo, tenemos ya una lista, así que no se preocupe por ese tema. ¿Por qué? ¿Por los juegos? Los juegos, sí. Sí, lo que pasa es que él es impaciente y quiere saber siempre qué juego vamos a jugar antes de que lo juguemos. Me pregunto por qué estar impaciente. ¿Por qué es joven? Él. ¿Por qué es joven? Él te lo dice y todos sabemos que Han Solo se defendió, ¿cierto? ¡No! Han Solo disparó primero. Pero entonces, ¿quién sería McClunky, po, Max? Hijos de puta. Han Solo disparó primero. No me importa lo que hayan hecho las putas revisiones. Las revisiones valen caca, güey. Empieza la filtración. Empieza la filtración. Filtraciones de mi ira. No, güey. ¿Cómo dicen esa güey? No, Han Solo se defendió. Mentira, güey. Ese culió un criminal. Y está bien que sea un criminal. Esa es la idea del personaje. ¿Dónde me vaya a decir que ocupaba pistola en Indiana Jones? Claro. Pero es que en él no es Han Solo, po, güey. Es mi mentor, nomás. O me vaya a decir que el güey cuando va a bailar con el... Con el güey de la espada, el culiao... Se defiende con el látigo, po, güey. Oye, qué buena esa escena, güey. El chelo dice... Era un criminal porque se robó mi corazón. Qué tierno. Uy, a ti. Sí. Sí, el chelo ama a Han Solo. Sí, sí me acuerdo... Su... Eh, que su amor de por Han Solo se convirtió en odio por su hijo. Bueno, yo también odiaba a su hijo. A mí me era indiferente. Pero... Actualmente no siento nada por el culiao. Es como que... Ah, puta, es Alan Driver nomás, güey. Qué le vamos a hacer. A mí me da risa que en la película, el güey tiene... Cuando muestran su torso, el güey es literalmente un cuadrado. ¿Alan Driver? Pero es que creo que es la... Bueno, es la forma... El güey parece un Transformer, así como que... Como que si se doblar un poquito se convierte en un auto. Bueno, pero a ti debería gustar como en tanto que te gustan los Transformers. Nah, pero a mí me gustan los Transformers clásicos. Oh, un Rules of Nations. ¿No tenés figuritas de Transformers, considerando que ahora acá no hay plata? Nah, pues... Juntar figuritas es muy caro. Y los de Transformers son igual caritas, no... Sí, eso es cierto. Bueno, tú debes saber mejor que yo. Eso es cierto, sí, porque a mi hermano le gustan y le compré un par de en su momento. Y eran caros. De hecho, unos chiquititos, así como... Como tamaño Autito Hot Wheel. Salía en ese tiempo 15 lucas, pues ya estamos hablando hace como 10 años. No, y más encima las que me gustan a mí, usualmente son las más caras. O sea, por ejemplo, si quiero algo de la Generación 1 o de Beast Wars, siempre son guayas de... Pero eso ya está por ahí, no más para ti. Porque G1 y Beast Wars se reedita cada rato desde hace un buen tiempo. El Fertreo dice, se llama Han e iba solo, literalmente le pusieron el nombre por eso. De hecho... Y te lo dice, Han es como mi primer héroe, por eso el amor. Y después, Fertreo dice, se puede customizar los Transformers. Hay gente que lo hace. Hay gente... Yo no lo recomendaría, pero... Yo no lo recomendaría, pero... Hasta venden Transformers así. Yo no lo recomendaría. De hecho, hay súper pocas figuras que me gusten customizadas. Esa es la verdad. Y el Chelo dice, ¿se acuerda que yo tenía un Transformer cocodrilo? Sí, tenía... Es que tenía de los Beast Wars, pero tenía de la línea Beast Wars que tenían como su propia continuidad. Y no era la misma continuidad de la serie. Porque había Transformers que salieron en juguete, que nunca salieron en la serie. Por ejemplo, tenía el cocodrilo y un... Creo que el Chelo tenía un murciélago. No estoy seguro. Y no recuerdo que en ningún momento salían en esos Transformers en la serie. ¿Como que eran aparte? Pero eran... Eran aparte en la línea de los juguetes nomás. No salían en la serie. Con chutumare, mira eso. O eso en caleta. Me recuerdan a los guardias que acompañaban a Gribu. Estos son los guardias imperiales, por lo rojo. No, pero los guardias que acompañaban a Gribu eran robots. Pero ocupaban armas parecidas. Ocupaban unos palitos con punta brillante. ¡Uy! El fertero dice, todavía me desagradan los juguetes. Los que en lugar de poder transformarlos, están estáticos y solo movían los brazos. Ah, esos son de la línea Titan Hero. Son una mierda. En general, todos los figuras de la línea Titan Hero son una mierda. Es que, o sea, en el caso de Transformers, ¿para qué rayos te voy a comprar un Transformers si no lo podéis transformar? Es como... Mira, a mí durante toda mi vida me han gustado las figuras articuladas. Me refiero a superhéroes y la guaya que sea. Porque son posables, puh. Claro, no quiero ver a un Capitán América que solamente mueva los brazos, puh. Entiendo que son hechos para niños, pero, weón. Juguetes como Transformers, es un desperdicio. Sí, chéalo, si estoy viendo Mandalorian. El problema es que ahora mi papá quiere ver Mandalorian, así que todo esto voy a empezar desde el principio. Uy, yo no podía avanzarla, weón. Tuve un percance. De hecho, creo que voy a tener que empezar a ver esa, eh, la serie de Sol por mi cuenta, porque si no, no la voy a ver nunca. Ah, yo quiero empezar a ver de nuevo. Sí, que quería verla con mi papá, Chelo, pero él como que quedó como muy cansado después del final del camino, así que dijo, veamos algo de ciencia ficción, así que quería ver Mandalorian y le gustó mucho. Pero, ¿qué onda? ¿Qué pasó con el camino? Se supone que era una película esa weá, ¿no? Sí, pues, es buena, pero mi papá como que quedó como muy cansado de ver, de ver, eh, crimen, eh, series de crímenes. Ah, yo creo que es la weá que más feo es mi puta vida. ¿Cómo mató a ese weón? De hecho, se pueden hacer Transformers que se puedan transformar de forma sencilla. Eh, sí, de hecho, hay líneas enteras de Transformers que la gracia es que vienen con un botón que literalmente el Transformer se transforma solo. Ah, sí, las conozco. The Beast Wars había en Caleta. De hecho, también se relanzaron a esa weá. A mí las que me gustan, eh, son las que, las que tienen muchas piezas chiquititas, ¿cachai? O sea, que son como exclusivas de Japón. ¿Es solo la de Michael Bay o no? ¿Es solo la de Michael Bay o no? Sí, pues, la, que son las máscaras, de hecho. Sí, no la de Michael Bay. Las de Michael Bay son una puta mierda, en general. Pero, o sea, sé que las Masterpiece sacan de, sacan de todas las versiones, pues, tengo entendido que hay una de, ahí va a ir a estas versiones de las de Michael Bay. Sí. O un DT. Pero, ¿qué más tengo que hacer? Igual se entiende Breaking Bad es una serie pesada, sí, por la, igual, bueno, yo no sé, mi papá es como bien curioso para su, sus gustos. Yo, yo pensé que el hecho de ver la serie por semana le facilitaría ver ese tipo de serie, pero parece que igual, él queda como con la emoción por el resto de la semana. Es como cabrón chico para eso. Todos sois traidores al imperio, seréis interrogados y torturados, luego me daréis el nombre de vuestros amigos y aliados. ¿Se acuerdan de ese chiste? ¿Ese es de Padre Familia? ¿Se acuerdan de ese chiste? Sí, algo, algo, el lado oscuro. Algo, algo, el lado oscuro. Algo, algo, está completo. Ocúpate del muchacho. Es buena, son buenas las parodias de Padre Familia, pues, la cagaron. No, pues, pero Chelo, él no se cantó con Star Wars, porque se puso, le gustó. Mantalloria, pues, sí, ahora hemos estado viendo la temporada uno, dos, bueno, yo la estoy viendo por segunda vez, él lo está viendo por primera vez. La cara, la cara, bueno, del personaje, no lo puedo tomar en serio. ¿Cuál? ¿Al? ¿Al Star Killer? El Star Killer tiene como cara como hecha de masa, así parece mono de... No sé cómo parece, se parece a los extras de Shrek. ¡Uy! El Chelo dice, al menos con Breaking Bad lo entiendo, que te canse mentalmente con una película de Star Wars. No, lee el comentario, bueno, en el Facebook. Te papío de nuevo. Habían unos juguetes piratas y cefertreo que eran hechos de madera. Tenían muchas articulaciones debido a que tenían cuerdas elásticas. Así como las muñecas... Ah, sé de cuerdas tardando, sí. Sí, sí, sí. Podían darle fuerza a la que querían. Sí, pero esas güeyas eran como de la feria, pues, güey. No me acuerdo haberlos visto en la feria, o en los chinos. Igual, igual, había juguetes bacanas en la feria y yo me acuerdo que... Uno de mis pocos juguetes de los Power Rangers que tenía era de la feria. Tenía la... El Tiger Sword del Ranger blanco. Ah, ah, buena. Igual, yo de los chinos conseguí figuras que yo no sabía que eran del Super Sentai. Por ejemplo, Tu Kyuger. Tu Kyuger es una serie del Sentai. Que es como una güeya super rara, güey. Es como de güeyones y trenes. Y cuando la obtuve fue como, qué güeya es esta mierda, güeyon. Papá, güey, es culiado feo. Concentrate mejor, Max, está sacando la cresta, ¿veis? Sí, 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 está sacando la cresta. Ah, je. El escenario me hace recordar la pelea final del Legend of Zelda Ocarina of Time. Cuando estáis en la parte final del castillo y estáis con una plataforma super chiquitita. Y Ganon está en el centro. Pero, ¿por qué no...? El Che lo dice que tenía la colección completa de las figuras de Dragon Ball de la feria. Oye, la feria igual tenían buenas figuras de Dragon Ball, pero los locos predijeron al Super Saiyajin God y Saiyajin Blue hace muchísimos años antes de que fueran canon. Bueno, eso es cierto. No, bro, yo me acuerdo que tuve una figura de Broly que fue por la feria antes de conocer a Broly. ¿Cachai? Yo tenía una de Trunks con el pelo rojo y ahora, gracias a Dragon Ball Heroes, técnicamente esa figura es canon. Bueno, no canon, pero semi-canon. Ay, concha, tu madre me la mató. No, o sea, a veces encontré weas bacanas en la feria. De hecho, lo último que intenté buscar fue Bionicle. ¿Te acuerdas de Bionicle? Sí, sí me acuerdo de Bionicle. Sí, no, si te creó Che lo que eran buenas, pues no todas las figuras de la feria eran malas. Solo algunas. Ah, hijo de puta. Que dice que la única mala era Goku Super Saiyajin nivel 3. Me imagino con la cantidad de pelo debe haber tenido algún problema. Ay, weón, yo me acuerdo de una figura que era de los chinos. Sí, que era de los chinos. Que era el Goku Super Saiyajin 3. Que era Goku que pasaba de Super Saiyajin 1 al 3. Y era básicamente una wea que le agregabais pelo nomás por weas. Puta la wea. A lo Barbie. El fortaleo dice lo personal en cuestión de suerte. Es cuestión de suerte el encontrar algo épico. Claro, pues uno... Uno puede... Las ferias son como lo... Como ir a esas cuestiones de la... De las bodegas. Esas cuestiones que hacen de... Uy, te. Esa que ese... Este quick ten event está difícil. Sí, sí, está difícil. El... El... Es como ir a las bodegas y te salen las cuestiones al azar. Pero... Básicamente tú podéis ver la bodega desde afuera nomás. Y tenís que comprarla entera. Ah, te refieres a... Puta, ¿dónde es la wea? Creo que era abajo. No caché. El chelo dice una vez me compré una figura en la raja de Trunks. Puey en la raja, abrí el paquete. Y en la parte de atrás la figura no estaba ni pintada. Ah, y también pasaba esa wea. Como que está el color de la piel nomás. Era un asco, weón. No, yo me acuerdo que las figuras buenas, las de marca, eran carísimas. Yo me acuerdo cuando... El chelo también debía cortarse cuando fuimos a las primeras veces que fuimos al Eurocentro. Había una tienda donde tenían la colección completa de Sensei. Ya tenían todos los caballeros, todos los caballeros de toda la saga. Ah, pero... Y todos vinían en esos paquetes enormes donde viene la figura y viene la armadura. Y la armadura viene en la posición en la que te acordás que la serie cuando las armaduras no la ocupan. Como que las armaduras toman la forma de la constelación. Sí. Están como en la forma de la... La forma de armaduras, weón. El... Como el estado base. Sí, y en esa tienda las tenían todas, weón. Las tenían... Por ejemplo, tenían las versiones guardadas en las cajas y tenían también unas para mostrar. Así como que tenían la armadura al lado, la armadura puesta, cosas así. Ahí sí, ahí sí. Ahí ya caché como era la guarda. Y este... El chelo se está acordando sin que había un Goku Super Saiyan original que era la pura raja. Pero muy cara, era tipo 40 Lucas, sí. No, sí, había figuras muy caras pero que se veían muy bacanes. El cheque no le puedo pegar. Físicamente tengo que tratar de... En el centro también me acuerdo que había una tienda donde tenían muchas figuras de DC y Marvel. Tenían como toda la línea Legends. Ahora la línea es más fácil encontrar la línea Legends en la misma página de... Sí, pero se me olvidó. ¿Legends era Marvel o DC? No me acuerdo. Legends en Marvel. Ah, ¿cuál era la DC que como parecía la Legends? McFarlane Toys. Ah. El chelo dice, Maxi, los Quick Time Events no son amigos. No, no lo son. No, pero nada. Y el Fertreo dice, veré, aprenderé a veré cómo usar el Reddit. Ahí vea usted, po, don Fertreo. Yo sé poco de Reddit. De hecho, como sé más de 4chan, técnicamente 4chan consideran a Reddit como los enemigos naturales de 4chan. No sé por qué. Bueno, es así, po. Me mató. Pero les tienen un desagrado. Al punto que... No sé si me caché que a los que van a Reddit les dicen Redditors. En 4chan se considera un insulto llamar a alguien Redditor. Igual 4chan a mí no me gusta, en general. Tiene sus partes graciosas. A mí me gusta... Sí, 4chan está desactualizado. Por lo menos se hizo un cambio de imagen, güey. Ni cada cierto tiempo se rediseña. 4chan es una güey que nadie se ha preocupado ni siquiera de... Es que el que creó a 4chan dejó la página. Ahora lo único que quedan son los modadores. Ellos hacen actualizaciones, pero las actualizaciones son como súper sutiles. Es como ya soportamos más tipos de archivos, soportamos más... Tenemos un par de novedades chiquititas, pero nada, así como la gran cosa. Sí, la gran ventaja de 4chan es que podéis ser anónimo. Esa es la gran cosa. Bueno, en Reddit todavía, po. Sí, pero en Reddit te necesitas crearte un nombre, así como un pseudónimo. En 4chan ni siquiera necesitas un pseudónimo. Puedes ser anónimo, no más. De hecho, dependiendo del foro de 4chan, algunos foros consideren que crearte nombre es para llamar la atención. No más, y te vende menos si te creas un nombre. Entiendo que lo que dice Fertreo, que esa güey de que no se hayan actualizado es para que no cambien la esencia de la página. Pero es que si fuera por eso, las redes sociales no se rediseñarían, güey. O sea, hay algunas páginas que, de hecho, se han vuelto peores mientras más las cambian. De hecho, Twitter se ha vuelto peor. O sea, Twitter, pero es porque los cambios que le han hecho han sido malos cambios estéticos, por ejemplo. Pero dime una media social que no haya tenido cambios malos. Por ejemplo, todos los cambios que están haciendo a Twitch y a YouTube también son más... Pero no son sociales, pues, güey. Estoy equivocado en eso, güey. O sea, igual se considera como medio... No, no son redes sociales esas güey, son plataformas de streaming, que es distinto. Por ejemplo, Instagram, la mayoría de los cambios que han efectuado son a beneficio. Y lo único que se pueden quejar de que a la güey no les gusta es porque los diseños se han vuelto más minimalistas de los lobos. El chero dice que te concentré en la pelea porque estás sacando la chucha. Es normal que me sacaran la chucha ya, güey. Es que ese es el puto chero, no le sacaría la chucha de todas maneras. Vale, que me hablan. Trata de ocupar el escudo ese que te... La habilidad es que el escudo que tenía y tal vez te ayuda a durar más. Vale, que me hablaron, güey. Ya. Ni siquiera por una hueá urgente, yo no entiendo, si saben que estoy preocupado. Puta punta, por concho de tu mareas. No hay un botón para bloquearte en alguien o algo así, o enfocarte en un objetivo. Ay. Ahí está. Bueno, y aprieto el botón y no sé por qué chucha no lo hagan o bueno. Es que tenés que pararlo en la parte donde la barra estaba roja, pu. ¿De qué está ganando? Del Quick- del Quick- del Quick-Term Event. Pero ¿de cuál? ¿En la Q o la E? En el que... en el que gira. No, pero en la Q no, pu, güey. En la E. Ahí tenés que machearlo, no va, pu. Y él se lo dice... Oye, nace, ya bajeé el sac, boy. Ah, bueno. Ahí después lo vemos, pu. Oye, ese es donde hay que bajar. O sea, me imagino que se baja en PlayStation, pu. Pero... Creo que necesitas... No estoy seguro si necesitáis la plus o... Chelo, ¿necesitáis la plus para bajarlo o no? Ah, sí, ahora ya tengo plus. En el... Si tenéis la plus, debería estar en el icono de... El Chelo ahora dice, quizá el QT sería más fácil con el control. No, ya va a pasar por eso, no. ¿Por qué, güey? Si no tuve ni problema ahora cuando cambie. ¿Por qué? Mi problema es tuve que apagar el fuego, pu. Eso sí. Eso es lo malo del... Ahí sí. ¿Viste? Si eso no me va tan mal. Si es en el tema de la E. Es aquí. Que aprieto la E, pero no es la marca, güey. No entiendo por qué. Es que creo que tienes que machear la... Eso hago, pu, güey. Bueno, si no te funciona machar, entonces manténla apretada Ahí está apretado Hace como 3 o 4 meses Regalaron el Sackboy con la Plus Quizá el Max lo tiene en su biblioteca Bueno, aunque Si no lo bajó, no creo que lo tenga Pero ahí después tiene que revisar Cuidado, no te... No me veo Está ahí debajo de la plataforma Sí, sí, ya me vi Chaca, rato, agarrote Debe haber otra estrategia Debe haber buscado Ah, me mató, güey Así que me tiró 4 meses Ah, sí, sí, eso es lo que está diciendo Uh-huh Bien 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 Recomiendan mantenerte alejado de Vader Nunca saltar hacia él o tratar de agarrarlo Y tratar de mantenerte atacando a distancia Dale, para que no me agarre Teóricamente, ¿no? Sí, dice que A la larga, mientras pelees contra él desde lejos En algún momento Él se va a empezar a acercar hacia ti Y ahí es cuando lo podía atacar de cerca Y ahí tienes que tener cuidado cuando salte hacia ti porque no... Porque eso lo puedes bloquear Cuando te ataca de... Dice que puedes ocupar tu fuerza también para devolverle esos proyectiles pero no te los lanzas Sí, pero es que no me ha marcado la hueá Como para devolverme No dejes que te la agarre Que te la agarre Puta, pero es que me gusta que mi vida me la agarre Pero eso, si... Si tratas mucho de atacarlo de cerca No te va a seguir a... Agarrándotela Agarrándomela No es que te está agregando Mira el culiado... Má encima no la suelta el... El maricón culiado ese Ah... Me equivoqué No me equivoqué Al rey le gusta con una, con una mano nomás Jeje No voy a mover así Justa al culiado jajaja el chero dice no la suelta es como el retro jaja bueno si a donde andar el retro ahora? debes estar en la vena trabajando tiene que estar el culiao po weh ahhh el culiao podes tratar de tirárselas tirarle tu esas cuestiones antes de que te las tire el me quedes imposible estan como mas o menos igualito ya no espera que no con el ahi si puedo ver la barra uy uy me mato es que el piso caliente no la suelta como el retro el viaje acaba aquí y ahora uy ahi esta ahi cuando levantas esas cosas no podes spamear la fuerza simplemente para evitar que te las tire asi como asi? si eso no te protege eso no te protege creo que ahi lo logre pero me voy a caer sin fuerza ah trata de mezclar eso con esquillas po no 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 que no es solo que las doblan como hace que chiquen con el escudo no el chelo te pregunta recuerdas una vez salimos a tomar con un saco wea se tomo solo una cerveza y se curo que andaba chocando con los basureros porque siempre te acuerdas de esa wea del saco wea jeje no le debe parecer gracioso lo es pero no es la unica wea que hicimos con el saco wea asi que jeje ahi wenan si es que estoy que lo dejo aca se que queda remoco pero, estoy que lo dejo acá tu viaje acaba aquí vamos, vamos unna mas Mira No voy a mover Porque esa weá Es lo que está haciendo que bajen las mierdas ¿Viste? Si Hoy el chero dice que es porque me da risa Que se curara con solo una cerveza Bueno, es cierto Es para reírse, no te lo voy a negar Ya, se tomó una cerveza negra Está bien ¿Es más fuerte? Si es más fuerte Pero no es como para que te curís con una cerveza A veces la tomó muy rápido No, y más encima el maricón no quería Estaba a darle curado Y no quería compartir Porque yo como Pero hermano, si estáis curados Mejor déjala ahí Y así te evitéis drama Porque más encima el weá lo paqueaban Lo paqueaban la La polola Bueno, si nosotros salíamos Y el culiao tenía que mandar fotos De que estaba con nosotros Hola weá Yo cuando estaba estudiado en la traducción Tuve un compañero que tenía una polola así Y una vez El weá faltó justo el día Que necesitábamos hacer una presentación Y tratábamos todos de contactarlo Porque el weá no estaba Y yo lo llamo Yo lo llamo Ya Y nosotros diciendo Somos compañeros De la carrera Estamos tratando de contactarlo Porque necesitamos Que aparezca No me veo Yo en la mina tóxica No, si Fue tema Ese culiao era cacho Siempre fue cacho Me imagino Me imagino O sea Bueno, estaba pensando en otra persona Pero Pero De la historia parecía Es que si no te respetan Weón Si no te respetan Cuando estoy trabajando O cuando estoy estudiando Es mucho Pues weón De hecho Nosotros lo guiábamos Le decíamos Weón Pero que chucha Dice después Que no quería irse solo Y quería que lo acompañáramos Y el mag no mandó a la puta Si Pero es que vivió En San Bernardo Es culiado Pues weón Concha tu madre No tengo espacio Para estar con ti Tal vez Ahí ahora Tengas que ponerte Acerca de él Tengo solo Un espacio Mira de acá Vamos ya De faltar poco El problema Es que mira mi vida Si, si La veo Pero tal vez Si le haces daño Te de un poco de vida Uy Cuidado, cuidado, cuidado Vamos con el pixel mágico Con el pixel mágico No sé por qué El vamos Vamos weón Tú puedes Del chelo Me recordó Al Al weón este Del Juan Carlos De la serie De la De la propaganda De Fox Kids ¡Hijo de puta! ¡Me faltaba re poco! Otra más Porque ahora Ya cachaste Cómo Cómo Dejarlo ahí Ah, espérate Decía que La 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 Me recordó Al Al Fútbol Con Juan Carlos Del Fox Kids Desea Desea Vamos criatura Tú puedes ¿De qué era esa weá? De propaganda Del Fox Kids Que eran las propagandas Esas bizarras Que ocupaban Como pedazos De De Fotos De fotografía Y diario Para crear animación Bueno me estoy hablando De esa mierda De 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 la mina Esa que era De 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 Cabeza Que Tenía Un 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 Del Del De La Angel Anaconda Si Esa 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 Si era Fan De Digimon Te Obligaron A Experimentar Un Poco De Ella Si Weón Que Asco El Barrio Dice Otro Día Me ganó Una Pelea Me ganó Una Pelea Y quedaba Solo Un pixel De Ah Si Pero eso Se pasó Por no Guardar El Megasoft Para el Final Puchelo Que no Pus Estabamos Jugando El Juego De Los Power Rangers El Power of the Grid Que Buen Juego Lamentablemente Se quedó Sin Contenidos Juego El Fertreo Dice La que Apareció En Digimon Y Causo Un Divorcio Si Esa Misma Fertreo ¿Causó Un Divorcio? Hay Una Historia Bien Famosa Que En Internet Un Loco Un Cabro Recordada Cuando Que Sus Papas Estaban Como En Las Ultimas Estaban A Punto De Separarse Si La Unica Razón Por Por Los Hijos Dijeron Ya Vamos A Tratar De Pasarlo Bien En Familia Una Última Vez Con Los Cabros Chicos Tratar De Desmentar Nuestra Relación Y La Bestión Y De 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 Y claro, te aparece esta estupidez de la Ángel Anaconda que no tiene nada que ver con el resto de la película y los cabros se ponen a llorar. Y básicamente aceleraron el proceso del divorcio por culpa de esto. Me imagino que sí. Bueno, yo también me hubiera divorciado después de ver esta tremenda basura. Así que básicamente Ángel Anaconda es culpable del divorcio de una familia. El divorcio de una familia, po. Pues si me estaba moviendo rápido, yo no... No, este juego culiao. Que tal vez tienes que dachear en el momento en que te los lanzo, po. En el Street Fighter también ganaste una pelea cuando te quedabas pizzer de vida. Eso fue cuando estabas jugando con Zangief o cuando estabas jugando con Dan, no me acuerdo. Ah sí, porque tú me ganaste con Gif, también porque estabas jugando con... ¿Quién era? ¿Era con Dan? O era con Zed, no me acuerdo quién estaba jugando. Como varios juegos de pelea están en la Plus, nos pusimos a probarlo ahí. Ah... Sí, sí, dice... Eh... El... Ah, sí, pertreo, que... El pertreo decían, hagan lo que hagan, no jueguen Power Rangers 64. No, sí, todos saben que es el juego horrible. ¿Cuál es el 64? Es un juego basado en la época de Lightfoot Rescue, pero que es un juego tan malo que hace parecer al Superman 64 como un juego decente. Ah, ya sé cuál es. Bien malito. Bueno, aunque realmente casi todos los juegos de Pagorreño son malos. Es con Zed, no con Zed, Zed el de Pagorreño. Sí, bueno, cuidado con Zed. Zed trapito. Es que en el... No sé si te acordáis del quimio final del Street Fighter IV. Ya. Era un logotipo Doctor Manhattan, pero que tenía como movimientos de varios personajes. En el Street Fighter V vuelve, pero en un cuerpo de mujer. ¿En serio? Sí. Y eso es literalmente porque cuando la... la Yuri estaba tratando de robar cosas de Shadaloo, Encuentra un... encuentra un cuerpo... así como de repuesto, de los muchos proyectos de... de... de Bison. Y accidentalmente revive a Zed en el cuerpo, en un cuerpo femenino. Lo gracioso es que a pesar de que el cuerpo es femenino, la voz de Zed sigue siendo la misma. Ok, eso es el 5. Sí. Diciendo que el juego ya tenía trapitos. Ah, sí, pues la Poison. Aunque no sé, la Poison siempre dicen que es trapito, dicen que no, de todas las cuestiones. Pero el... el único que... el único que apoyaba la teoría era... era Ono. El apoyado era Ono, ni siquiera trabaja el cascón, así que... no sé si... si le quedará eso todavía. Ah, y la weá fue para sacarse de... para sacarse de la cara... de la cara... de la cabeza la censura, weá. Sí, porque creo que la mina es de un... juego como los que te gustan a ti. De mi, de Marzipo, si es del Final Fight... del... del Final Fight, el... del primero. El fertero dice, ningún emulador es capaz de correr el... el juego de Transformers. No, si... si... El... es capaz de correrlo, lo que pasa es que el juego es tan malo que parece que el emulador... El emulador lo estuviera emulando mal, pero es así de malo el juego. No sería el primero ni el último. Oh, este... ese carete de ahí. El problema es aquí. El chero dice, con sed, eso es lo que... me da los bienes en la noche. Ya llegaste a la parte final de nuevo. Sí, de nuevo con un píxel de vida. Concéntrate, Max. Concéntrate, usa la fuerza. Hijo de puta. El de Pavo Rañón. El problema está entre así y el escritorio. Hijo de puta. Si hago fanfic, me lo toman por derecho de autor. No, no fanfic. Depende del fanfic. No sé, yo hasta donde se son legales. Al menos las páginas donde los albergan, creo que tienen un documento legal que los protege o algo así. Existen problemas con los fanfic si es que hay un producto en emisión y la weá llega a tener un poco de parecido. Lo que tengo entendido es que, por ejemplo, mientras tú no hagas plata directamente con tu fanfic y con personajes que sean con derechos de autor, no debería haber problema. De hecho, hay una historia bien famosa de una escritora que empezó a hacer sus novelas literalmente tomando los fanfic que ella había creado y cambiándole los nombres a los personajes que eran copywriters por personajes de ella. Estabas hablando de Crepúsculo, ¿no? No, es una serie que salió durante la época de Crepúsculo, pero que hasta donde sea no le han sacado película, pero que se volvió popular por un juicio entre dos autoras de fanfic, porque según ella había inventado un género, cuando en realidad simplemente acusaba a autoras de ocupar cosas similares en sus novelas. Ah, claro. Y prefiero no dar más detalles porque la cuestión es... Los géneros de estos fanfic no son especialmente seguros para Strep. Mientras tú no hables del tema... O sea, mientras no sea explícito con el tema, me refiero a... A... Mientras no digas explícitamente qué ocurría en el fanfic, ¿está todo bien, pues, güey? Ay, güey, estoy cansado, güey. Estoy que lo dejo hasta acá, güey. Chelo dice, si haces fanfic del Maxo Misado no te molestaremos con los derechos de autor. Y el pertero queda todo anonadado. El problema es que a mí es el que me gusta sodomizar normalmente, así que... Bueno, ahora te está sodomizando el juego, así que... Sí, me están violando, sí, pero Brigio. Sí, si son esas cuestiones que te lanzan nomás, si pudierais evitar el daño de esas cuestiones, yo creo que estaría ahí... El problema, el problema, mira, es que cuando te tiras a esa güey y tú le disparas ahí un rayo, se detiene. Pero... Hay un drama que es con el... Mira, ahora me agarró, güey. No me agarró en dos peleas, tres peleas, güey, y ahora se le ocurre que sí. Sí, ahí el Chelo dice, Vader, el de... te tiene sodomizado, y el de Witín también. Pero lo peor es que te sodomizó una nave. ¡Ja! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Ya, pero sí... Con el mando no costó ni una güeya la nave, pues bueno. Yo lo que sí sé es que, por ejemplo, hay una saga de película y de novela, Brigia, que nació siendo un fanfic de otra güeya que no tenía nada que vergon. ¿Te acuerdas del nombre o...? Creo, es que sé que... tengo entendido que es Crepúsculo, pero no me acuerdo de cuál era el material de origen. ¿Harry Potter, tal vez? Eh... ¿Por qué? No se presentó nada. Ah, no sé, por... 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 cosas que eran populares durante esa época. Puede ser, la verdad es que no... como te digo, seguro, seguro... Yo me acuerdo que así fue como nació, y que todos la conocen por esa güeya... Pero así como decirte, no, güey, es esta mierda específicamente, no lo recuerdo. ¿El 50 sombras pregunta, Fertreo? Ah, 50 sombras, sí, esa güeya era. Ah, el Fifty Shades of Grey, o algo así. Bien, llegaste a la parte. Con un poquito más de vía que las otras veces. Sí, ya no tengo un píxel. Tienes tres píxeles. Exacto. No sé, en ese caso no sé cuál será la versión original que... que estaban copiando. 50 de sombras es por... el original es... Crebúsculo. Cuidado. ¡Hijo de puta! Esa güey me mató. Una más y no dejo a la güey acá, güey. Ya. Aunque se puede, aunque se puede. ¿Y qué te apuesto? Que mañana cuando lo haga, voy a estar... la voy a hacer al tiro la güey. Eh, sí, chelo, las 50 sombras de Grey, como decía Fertreo. Es una novela que... O sea, lo único que sé es que es un no por para mujeres. Pero... Buena, po. Aparte de eso, no sé mucho acerca al respecto. Buena, po. Solo sé qué tal. J.R.R. Tolkien. No, no, no Tolkien. Fue... Eh... Ah, este buen de Game of Thrones. Me olvida el nombre. El Raider of Nerds, ¿cómo se llama? Eh... Ah, se me fue la onda. Martin en el Apeño, ¿no? George RR Martin. Sí, ese. Y sí, el chelo dice, tranqui, una vez el base le... le tomó treo, un estilo de treo a matar al boss final. Ah, bueno, es cierto. Pero al menos, en el caso de Mundus... eh... por lo menos... por lo menos que fue gracioso porque al... cada vez llegaba un poquito más lejos y... y después me tiraba la mierda. Creo que va... creo que ya sí, sí. Sí, era George RR Martin. Echelo. El rey de los nerds. El rey de la... de los... de los libros incompletos. De la saga es incompleta porque los libros están completos. Ya. Vamos, ya casi. Sí. Bien, Merck. Al menos llegaste con la mayor cantidad de salud hasta... que has llegado hasta ahora. Uy, no, pero no, esa wea... Sí, el agarre... te caga. Sí. Todos saben que este wea... eh... no es tipo eléctrico. O sea, es tipo agua. Jeje. El... Che lo dice... una salchicha, una salchicha, una salchicha, una salchicha. Una salchicha. ¡Uh! Y el pertreo dice... Si el fanfic trata sobre una VTuber, me... me cae strike. Depende de la tolerancia de la VTuber. en todo el caso. De hecho... Uy, 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 uy. Wow. Oh, igual se le va a caer con la... 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 la capa destrozada del Vader. De hecho. Oh, te voy a tirar un... 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 un Luke. Oh, ya ahora me siento... me estoy sintiendo mal por Vader. Ah, por fin, weón. Sí, mátalo. Era débil. Estaba acabado. Mátalo. Something, something... Destruyelo. ¡No! ¡Mota! Completos para ti. Completos para... Ayúdalo. ¡No! Yo sé qué quiere el Chelo que elija pero... lamentablemente... este es el camino canónico. Y quién quería... quería que el Chelo ayudara no, yo sé que el Chelo quiere que elija el lado oscuro, pero bueno... Esa parte se vio re falsa, si dice, un espadazo y volo en la misma parte del casco con lo que te hubieras, como que te lo hubiera, se lo hubiera sacado. En todo caso, bien conveniente. Y el portreo dice, ¿es una parodia de una música del God of War? Es probable. No creo, porque hasta ahora el juego ha ocupado pura banda sonora original de las películas. Ah, hija de puta. Uy, que lata, todavía sigue el juego. Sí, pero maté a uno, así que. El Che lo dice, este juego no es canónico, así que nada es el lado canónico. O sea, es canónico con su secuela nomás, pues eso es lo único que se podría... No, pero lo sacaron ya del canon a todos estos buenos. No, si se, pero me refiero a que dentro de su propia serie. Ya no es parte del canon. Ustedes ya han escuchado mi... Uy, se mató de una. Mis lamentos por el pobre Calcatán. No, el Khan, el Catán. No voy a bloquear los relámpagos con la espada como Maze Windu. No, pero me refiero a los relámpagos mismo, no las cosas que te lanzan. ¿Cómo, cómo? Espérate, que esta pelea está un poquito complicada. Un juego que tiene QTE. Quick Ten Events no merece ser canon. No, no, la rebelión termina. Oye, que rápido ese QLEAO. ¿El Canciller es con tilde? ¿Canciller es con tilde? Buenas, señor, porque dejó de ser Canciller Palpatine en todo caso. Nuestro amigo, el Chef Palpatine. Y de aquí vienen estos QLEAO y estos QLEAO se pueden matar, así que... Tu nombre es Chef Palpatine y le gustan los planes complicados. Ah, se podía agarrar con la fuerza espilio. Este no. Este WELL no. Creo que tienes que destruya su... Ah, mira eso, eso lo destruyó al tiro de las cuerdas, pero tiene que ir a lanzar. Creo que tengo que combatir sin rayos. Ah, claro, porque él es del lado oscuro, pues no... No lo puedes vencer con sus propias técnicas. Siempre fuiste demasiado... El ex Canciller de la Palpatine. En cambio, a estos hueones, sí tengo que vencerlos con rayos. Sí. Al Pupatine. Por lo menos no se está sanando. Ja, ja. Espérate, Juan. Yo no te quedé sin la fuerza antes de que... Te debiste haber guardado para deflectar esas cuestiones. Unlimited power. Unlimited power. Pero sí, trata de... En vez de hacer esos empujones a la rápida, trata de hacer el empujón grande cuando tira esas cosas. Es que ese se carga. Y no me deja cambiar la dirección, ¿cachai? Pero no necesitas preocuparte por la dirección si lo carga el completo, pues. Sí. Por supuesto, me dejas aprovechar las tuativas. Noекception. Sí. Por supuesto, me dejas... Estaba preocupado. No dices. No hay pression. No sólo no empujas. Sí. No voy a hacer eso. No estoy cortando ni larga o no puedo hablar. Existe algo gracioso, y el dice pertreo, y el chilo dice más gracioso que ver morir al Max Bueno, un rayito me ha matado el culiao Te ponía a usar la fuerza muy a lo loco, si esto trata No puedo anticiparte ¿Así? La concha, tu madre bueno Al menos no te corto el brazo y te tiro por la ventana, exacto No, gracias ¿Te acuerdas el chilo del video ese del viaje de Sidious cuando muestran como Vader terminó en el planeta donde sale la última de Star Wars? Es que Vader lo tira de la nave y el juego cae desde la nave Hasta el planeta Ese que sale de la de Skywalker y le aparece el fantasma de Yoda ¿Cómo? ¿Estaba vivo? Nada, después una animación después, ahí te la muestro, pero es muy gracioso Si, pero ¿Cómo te va a parecer el fantasma de Yoda si estaba vivo? ¿O estamos hablando de Luke, de Luke? ¿Era de Luke o de Darth Vader? De Sidious, de Sidious Ahí después te lo muestro Es una animación muy graciosa Destruyelo Ahora, junte la fuerza al tiro No 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 no, si viene en estos jugadores Ah, tienes que matar a los... A los bailarines ¿Bailarines? Los bailarines de... Después muestro el video, chelo No te las muestro ¿Vas a tranquilizarlo con Keto? No se acercó tanto la cámara Porque estamos adelante Ya pero Ahí sale Por lo menos estos te dan salud Si, por lo menos tenemos salud Este culiaba mas pesado asi que El rojo Uy subí nivel Buena Espérate Aprovecha el tiro de subir Lo que podes ocupar en la pelea Lo que me falta si Creo que de aqui no puedo subir nada El escudo tal vez No no si no puedo subir nada De aqui puedo subir wea Y de hecho me quedé con puntos wea Ni un agua que pueda subir mas Debe haber algo mas De Ahora se desbloquea despues Poderes de la fuerza No se Viste que ya no puedo desbloquearme a jugar No 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 Me voy a esconder aca atras mejor Pero todavía te los puede tirar de nuevo A ver que mando esto Puta el concho tu madre este Y el pertero pregunta si hay alguna misión secundaria que gastes Un poquito tarde va a preguntar eso De hecho Mira esa me pegó güey Qué hijo de puta Qué hijo de puta Dime que No puta es la weá La rebelión termina Con tu muerte Muerte emperador culiao Tu esperanza de atener Ya aquí me escondo por acá atrás O por aquí Aquí mejor Igual trata de cargar tu empujón de fuerza por si acaso Viste en el guardia que a veces no te sirve ni Ni esconderte Ni esconderte Hijo de puta No pero por lo menos llegaron estos guanias Y estos guanias se pueden vencer Y esto dice Busta Blackish Busta Mordor Mordor Mermaid Mordor Mordor No es en la Moustacraki Donde invocan al troll Aaaaaa Cierto Pero en la de Batman Invocan al Guasón Cierto Cierto Pero ustedes deberían ver Dead Chloe Muy buena esa serie Si si la he visto No la terminaba Pero si la he visto Y la encuentro buena Entretenida Pero no se si algo que vería el cello la verdad Bueno vale hay varias cosas de Aparte por la música meme Osea por la música que se volvió No creo que Deadlocks es algo que a él le guste O bueno Metalocalypsy realmente Bueno tendría que ver la pasada en eso en todo caso Pero hay calentas series que Que salieron en Downswing Que nunca llegaron acá A mi me gusta Mr Peagles Mr Peagles A mi no A mi no me gusta A mi no me gusta A mi no me gusta A ellos se la matcha buena A muy Osea me No puedo entender Ya violencia puede ser gracioso Pero necesitáis No se Tener un poquito de 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 pudor De pudor Max trata… En vez de esquivar a Cuara, ocupa el empujón grande, ¿no? Me estáis diciendo cinco segundos después de que ya hice la wea, así que… Te lo digo porque ya pasó la wea, chévere. Ya estoy en otra parte con el wea que me está sacando la chucha, bebé. Concho, tu madre, ¿viste eso? No, sí. Aquí voy. Ya, ahí funcionó, pero de todas maneras encuentro que este sería mucho más fácil simplemente de cargar el empujón, nomás. Sí, pero cargar el empujón es quedarme quieto y esperar a que el wea me ataque, bebé. No, pues si cuando lo cargáis completo no necesitáis apuntarlo porque la cuestión es una onda. Sí, pero si me equivoco… No, estoy equivocado, bebé. Si me equivoco al apuntarlo, claramente me va a afectar, bebé. No, 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 no. Porque el agua va a ir para el oro de las hojas. Porque el agua va a ir para el oro de las hojas. Cuando lo cargaba en completo se veía como que la onda se expandía alrededor de tu personaje. No, 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 no. No, 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 no. Es como un Kameká. Él ataca hacia adelante. Ahora me sacó la chucha, bebé. Todavía no me mata, pero me sacó la chucha. Y eso que esquive su ataque, bebé, no entiendo. Tenemos un poco de comprensión dice el her이어. No se a la que se refiere. El Chelo actual disfruta viendo romco, no creo que esa serie sea para el Chelo actual. Es que es comedia Con cosas de humor negro Pero Pero no es humor negro No es como el humor negro que Que normalmente hacemos Que son burlas Es más bien Humor escatológico diría yo O sea Mr. Pickles sí pero Pero El Metalocalypse es un humor Negro más clásico También tiene algo de humor Escatológico pero sí es cierto Que es más clásico Es más violenta Es más realista en ese sentido Y dice ya ya no se peleen Los que se pelean se aman Usted sabrá Por experiencia No pero es que con el chelo ya nos separamos Ahora somos amigos Solo amigos Son Amigo enemigo No sé si amigo enemigo pero amigos son amigos ¿A mí enemigo? En inglés hay una frase que se dice Frenemy Los frenemys sí Sí la conozco Llegó un monstruo Mínton ¿Para ahorita? Espera déjame leer lo que está diciendo Bueno un gusto tenerlo por acá Mínton como siempre Se te acertes es súper buena persona Un tipo muy cordial Buen vecino Siempre Ha llevado a sus compañeros de colegio Jugado por su familia Trabajador Y un pololo ejemplar La gente tiene mucho que aprender de él No sabíamos ¿Qué le habéis tenido de pololo? Ay bueno Me paraliza Ese ataque de repente me paraliza El chelo dice Somos bromance Y por dos ¿Qué es lo que dijo el monstruo? Estamos cerca Estamos cerca Miren Enterra el sable culiao ahí Puedo poner un enlace Nada Ay conchito Es que ese week Ese está complicado Ese week culiao no te había salido antes No Sí Sí Me había salido Pero es que está complicado Y creo que ese bullo Y voy a aprovechar que está bullo Si le pegaste caleta por la espalda A lo bueno el Jedi Puta el culiao ese Pero igual te recuperaste un poco Uh Uy el agarre pesado Sí Ah bien Ay bueno Lo podía interrumpir Pensé que no podía interrumpirlo Cuando hacía esa cuestión de los Yo tampoco Pero ya te pido la coche Bueno ahora sabes Porque le estoy sacando la chucha Y no quiero arruinarlo Creo que el tema es que entre más lejos esté Es más fácil de bloquear El movimiento ¿Cachai? No más de esquivar Que raro Sí O sea de esquivar Claro sí Tiene más hueones Sí Ah no pero eso es bueno Va más salud Y ahora que dice el 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 Monstrum Milton No sé si leer eso Porque no La 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 No le gusta Ah no no Con la Con la Con la Pero yo no Bromeo De ninguna forma Sí Ni la Cono Sí Es que por eso Es mi Amiga No más Sí Se puede ofender Ten cuidado Montecitos No O sea Si hace esa broma Bien Si a mí no No es precisamente Una hueá Pero yo no leo Esas hueás Cuando hablan De la conigua Uy 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 Por fin Por fin Un milagro Destinado a destruirme Hazlo 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 Es otra conig Bueno puede ser Conozco muchas conig De hecho Has ganado Déjalo Es un truco Es más grande de lo que crees Y merece volvido por lo que ha hecho Fuimos a interrumpir la hueá Que lo matara Pero si lo atacas con tu ira Estarás donde empezaste Me tomó una hora más Pero bueno Ya Terminamos el juego Julián Bien 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 El Max cuando está ganando la pelea Lo fuera impuso No fuera impuso De manquista Exacto Ya ya y lo leí No se enoje Le sacamos la sal El martillo polaco Le trapeó el piso Le hizo el helicóptero Y siempre le dejaba el camino Del caraco Y en la espalda Conchetumare weón Que asco Está muerto Entonces es más poderoso que nunca Tenía que erradicar a los rebeldes Su sacrificio los inspirará Pero sabemos quienes son Los perseguiré y los destruiré ¿Y murió? Como quería Si, pues si es del todo un clon No me digan que después de El juego culiao salió hace 13 años Así que no puede ser el piso Si sobreviviré un solo rebelde Esta alianza que sin saber Hemos creado Es como Que tanta fe tenía en tu personaje Que lo matáis en el primer juego Es como What the fuck La Connie Semprano ¿Se acuerdan? La que vive en Cerro Naria La que se comía No recuerda ninguna La que se comía Mac Como Cuando iba a visitar a su tía ¿Dónde cotía? En Santiago Esta Connie no podía comer Que eso cauda Y era seca ¿Cómo? Le gustaba la lluvia No, pero hermano Necesitamos una bandera Un símbolo Bueno, fue el treo Ahí tenía un ejemplo De fanfic El símbolo de la De la rebelión Es de los Garrec De la familia Starkiller Bueno, obviamente Eso ya no es canon Así que No Este no era un clon El del 2 El del siguiente juego Sí lo es Por fin Por fin se ha unido A la fuerza Siempre supiste Quién era ¿Verdad? Lo sospechaba Sí Es como Mastercheap Que al morir por Al morir fue cuando Empieza el primer Halo Ah, Mastercheap Se le inscribió Mastercheap Ah, cierto A lo mejor se lo corrigió Y se aferró Yo, yo, yo pues cuando Hablando de Halo Yo le decía Mastercheap Exacto El Mastercheap Del juego El Halo Del Halo Mastercheap Juego culiado Con mecánicas Del orto Pero bueno Ya se terminó ¿Para qué? ¿Para qué? Es bueno Este juego me gusta Eso no quita Que tenga mecánicas Del orto No, no sé Si le hiciste Muchos favores Al demostrar Que era un buen juego Pero Tomaré tu palabra Igual No lo jugabas Hace caletas No lo jugabas Hace como 10 años Más De hecho Diría Del juego Halo Que es como Si dice Hola Acá en Chile Del Halo Me acordé De unos doblajes En donde Hacían doblajes De De Al Pero en vez de Decirle Al Le decían Fallo Fallo Críticas Pero Yo no sé Nada Dejalo Así que No 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 puedo Advertir Habré jugado En algún momento Uno Pero jamás Lo jugué La historia ¿Cachai? Creo que juego Mucho jugador Lo único que sé Del Masterchef Es que tiene la voz De Tiene la misma voz De Beta Raybill Sí, en inglés Pero no ¿Es la misma voz De Beta Raybill? Sí Beta Raybill Tiene la misma voz Que ese voz De anime También Pero no me acuerdo El nombre De la Tiene voz Oficial La De Mighty De Mighty Esa es la oficial Porque también Estuvo En O sea Me refiero A esa En World War Hulk Por ejemplo No me acuerdo Si tiene El Inmago En World War Hulk El J-Lo J-Lo Por ejemplo Yo entiendo Que tú No los jugaras Por Chelo Si no te gustan Los shooters A mi En HeadRaw Tampoco Hay Los J-Lo Shooters Si O sea Bueno Tampoco Tampoco Por genero Tal vez Lo habrías jugado Que Dicen Que es tan bueno Que Tal vez Habría tenido Curiosidad Por él Pero Era Exclusivo De 360 Y después O sea Ahora sé Que estaba Computador Pero Tampoco Nunca He tenido Computador Muy Avanzado Así Que Ahora El Primero Debe Ser Súper Fácil De Jugar Y Era Para 360 Imagínate Esta Wea Estuvo Un Nintendo 64 No Pero Ahora Yo diría Que sí Para lo Que Nosotros Veíamos El 64 En Esa Época Tiene Una Generación Más Nomás Pugón Yo creo Creo que No sé Si puedan Estar Los créditos Ya Pilo Si se puede Si se puede No hay escena Después De De Los créditos Supongo No lo recuerdo Me vale No No creo Y estoy cansado Quiero puro terminar Esto Ya chiquillo Muchas gracias Ya chiquillo Ahí le estaremos Hablando Cuando se sigue Este stream De hecho Sí Estaremos Hablando Y Se subirán Estos Pronto Porque Tengo pendientes Dos Ya Ya están Todos los demás En youtube Así que Pueden verlo Así que Eso Muchas gracias Por estar acá Y nos vemos Sobre la sorpresa El último stream El que viene Sí Porque Le toca A mi compadre Acá Así que Tendrá que hacer No sé si ustedes van a querer hacer algo al premedio No, no, no Ahí vemos Así que Nos vemos Cuídense Hasta luego Chau Chau